Pedrito, por favor. Antes que nada, esto está fuera del protocolo, pero felicitar a todas las autoridades por apoyar esta clase de eventos que hacen bien para que los estudiantes puedan desarrollar todas sus actitudes para poder estudiar. Acá está. Vamos a conocerlos a los estudiantes del departamento de Santa Cruz. Su nombre, y me imagino que está muy feliz por estar en la final. Mi nombre es Keila Césped Montenegro, tengo 17 años, y sí, estoy muy feliz y emocionada, con las expectativas altas y orgullosa sobre todo de nosotras mismas. De haber llegado hasta aquí. Se preparó bastante para la final. Sí, claro. A darlo todo ahora esta noche, y tranquila, relajada. Aquí nos encontramos con... Dina Camila Barba. ¿Cuántos años tiene Dina Camila? 17 años. También muy feliz por estar hoy en la final. Sí, muy contenta de poder estar aquí con mis cuatro compañeras compitiendo en esta gran final. ¿Qué se siente ver todo el video? Todo lo que costó llegar hasta acá, pero me imagino que es una satisfacción tremenda. Sí, una satisfacción tremenda y un orgullo igual, porque hemos sabido competir, hemos sabido enfrentarnos a los demás colegios, y estamos aquí. Bien, felicidades. Hay que disfrutar esta noche, porque es única. Aquí nos encontramos con... María Luz Córdoba Rivera. Tengo 17 años, y realmente me siento muy emocionada de haber llegado junto a mis compañeras a esta gran final, y poder demostrar todo lo que nos hemos preparado. Algo que me estoy olvidando, que es muy importante. La gente que está siguiendo la transmisión por el Facebook debe apoyar al Departamento de Santa Cruz, debe apoyar a este colegio, dándole me gusta a la transmisión oficial. Les pedimos a todos que nos apoyen con un me gusta en la transmisión que está siendo transmitida a través de la página de Facebook del Tribunal Supremo Electoral. Y vamos a seguir conociendo a otra de las chicas. ¿Su nombre? Mi nombre es Valdería Guzmán Sarmiento, y tengo 17 años. Bien, muy feliz también por estar presente hoy en la final. Sí, estoy muy feliz, y también feliz de saber que tanto como mi equipo, y como los demás equipos, nos hemos esforzado mucho, y vamos a brindar una competencia muy buena. Bien, pero más allá del apoyo que está aquí, sus profes, me imagino también conocidos, está la barra en Santa Cruz de la Sierra apoyando a estas chicas. Así que vamos a establecer contacto con ellos, porque, chicas, está pendiente todo un departamento de ustedes, y también la barra está ahí, deseándoles las mejores vibras y todo lo mejor. Así que vamos a agradecer contacto justamente con su barra, que le quiere decir todo lo mejor. Escuchemos un poco. Vamos a conocer un poco del apoyo que le brindan, obviamente, a estas chicas en esta final de estas Olimpiadas. Escuchemos un poco acerca del apoyo que le brindan, obviamente, sus conocidos de su mismo colegio en esta final. Estamos preparando justamente, pero me imagino que, chicas, esto es un orgullo, esto lo van a recordar por bastante tiempo, representar a su colegio, a su departamento, todo lo que han vivido previamente a esta gran final, y el apoyo me imagino también que es muy grande. ¿Está viéndolo, me imagino, en este momento toda su familia? Sí, mi mamá me está apoyando, mi papá, mi familia en general. ¿Y qué se siente tan en la final? Digo, más de 1.200 estudiantes que querían estar acá en su lugar, y solo son 12. Realmente es una alegría grande estar acá. Sí, me imagino, me imagino. Así que, usted pida el apoyo para la gente que está viendo en Facebook, porque también es súper importante poder recibir el me gusta en la transmisión oficial del Tribunal Supremo Electoral. Le pido a todos aquellos que están viéndonos a través del Facebook, como también a través de ATV, que ingresen al Facebook, a las páginas del Tribunal Supremo Electoral, y que nos den su me gusta. Ahí está, entonces, apoyen a estas chicas.